Ha pasado de todo en esta carrera sprint, cuéntanos esa pérdida de posiciones también en pit lane. Carlos, ¿has podido salvar los muebles al final? ¿Cuarto? ¿Has rascado algunos puntos? Sí, pero era una carrera para haber acabado entre los tres primeros seguro, ¿no? Estaba claro que toda la carrera se iba a decir en esa parada y hemos perdido mucho tiempo. Y hemos perdido tres o cuatro posiciones que me han, obviamente, comprometido las opciones de quedar entre los tres primeros. Pero bueno, cosas que pasan, un pit lane muy apretado, quizás nuestra posición en el pit lane no ayuda, ¿no? Porque está llegando todo el tráfico cuando yo he acabado la parada, pero quizás tendremos que ver si podríamos haber arriesgado un poquito más y haber salido al lado de algún coche.